Bueno, un saludo muy especial a todos mis amigos de la provincia del occidente, especialmente mis amigos del municipio de Quípama. El día de mañana, jueves 10 a partir de las 10 de la mañana, nos vamos a encontrar a compartir ideas donde nuestro amigo Orlando Murcia salía al municipio de Pacho. Los esperamos, no falten. Por ti Boyacá, por ti Occidente.